Se colgó el morral y se echó unas libretas Y lo raro aquí es que uno iba pa' la escuela Jalado al peligro cuando el jefe ordena Radicando el mesa nomás pa' que sepan Que si está pelada y les va la respuesta Lo más arriesgado más billetes deja Llegan enligados franquiles por la puerta Felicitaciones, corono la vuelta Brincando el cerco y los cerros del desierto Sobre mi cabeza dos boludos negros Buscando y buscando pero no me vieron Me metí hasta adentro y aquí andamos recio Una 5-7 porto en la cintura La traigo porque vivo en la calentura También a la mano un equipo que ayuda A la orden del señor que trae la batuta Y se va hasta la escuelita compadre Y échale chingazos Y puro grupo herencia Acende al llamado pa' intercambiar merca De pronto una corta sobre mi cabeza Tirado en el suelo la cosa era seria Luchas bajadoras la perranda suelta Aquí vengo por el ocho y bien jalado Quemándome un blon vengo bien marihuana Le paso a la bordero otra vez cargado De puros burritos pasto mexicano Un endaladeado otro día tenderezas Es cuestión de usar muy bien la inteligencia Pegado al viejón para lo que se ofrezca Pongale atención soy el que menos piensa Seriecito pero aquí nos vamos de una Las calles del puerto son como ninguna Se extraña la roca pero acá hay fortuna Al rato volvemos que no quepa duda